Mañosa, ladrona, vístima, 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 vístima Porque ya no las pude subir el día de hoy pero las verán el día de mañana Y agregué cosas nuevas que me enteré por la E3 De hecho vienen varios lanzamientos y registros y trailers que salieron de la E3 Porque como lo mencioné en mi video anterior de noticias Todavía faltaban más presentaciones el día de ayer y el día de hoy Y entre esas se vienen juegos muy interesantes que estuve viendo por ahí bastante buenos Que más adelante van a estar viendo que sé que les van a encantar Y ya saben que pónganse cómodos, dejen su bonito like si les gustó este video También no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan Información sobre juegos nuevos, registros, gameplays y muchas más novedades en la comunidad de videojuegos móviles Y también no olviden seguirme en mis redes sociales especialmente en Twitter Que por ahí platicamos todos los días Y ahora si dicho eso comenzamos con la primera noticia del día gente Tenemos el lanzamiento o más bien soft launch de este nuevo juego de NETIS Llamado Champion of the Fields Que les traje una beta hace como un mes y acabó bastante rápido aparte que estaba en chino Y ahorita esta versión ya está traducida y todavía no sale la versión final Falta como un mes para que salga la final Pero este soft launch lo pueden descargar en up to down Ya lo pueden jugar sin ningún problema Pese aproximadamente como 650 megabytes Y gráficamente se ve bastante bien Realmente no se ve súper bien como FIFA Pero tampoco se ve tan mal Igual es jugable Tiene también lo que son bastantes modos de juego Tiene copas y demás Yo no soy muy experto en fútbol Pero sé que hay gente en el canal que le encanta Así que espero les guste este juego Y entre otras noticias tenemos que por fin NETIS ha lanzado Greenglass para IOS De momento para Android todavía no sale Pero ya está su registro en TabTab Y en su página oficial que estaré dejando en la descripción En el caso de IOS ya lo puedes descargar Pero requieres lo que es una cuenta de iTunes China Porque está en la App Store China Cabe destacar que pesa 1.1 gigabytes Y no es mundo abierto como pensábamos Ya que aparentemente es una especie como de juego RPG de aventura Pero los mapas son pasillos medio limitados En los cuales puedes ir caminando Pareciera mundo abierto Pero hay como paredes invisibles Gráficamente se ve muy bien La música está increíble Y la historia también a lo que he visto hasta ahorita Se ve bastante bien Si lo quieren checar el link de descarga va a estar en la descripción Y entre otras noticias que no tienen que ver con Android Pero sé que les van a interesar Tenemos el registro para la beta cerrada de Minecraft Dungeons De momento este juego va a estar saliendo para Switch, Playstation, Xbox, PC ¿Vale? Para móviles todavía no Pero el registro es para la gente que quiera probarlo en sus consolas o en su PC Les aviso rápidamente para que se registren si tienen consolas, si tienen PC Cuando vas a la página te preguntan ¿En qué plataforma quieres jugarlo? Y ya le das en qué plataforma En mi caso puse PC Estaba a punto de poner Switch o Playstation Pero mejor puse PC Porque si me dan la beta quiero probarlo en PC Y en dado caso que lo pueda probar Les voy a traer un gameplay en mi canal de PC Para ver qué tal está Pero les aviso por acá Porque pues es una noticia muy muy importante Y entre otras noticias Tenemos un registro bastante sorpresivo Que salió en la App Store el día de hoy Así es gente Dead Cells ya se encuentra disponible para pre-registro Para toda la gente de iOS Va a salir este 17 de Julio Según indica la App Store Y va a costar 9,99 dólares Aproximadamente serán aquí como 290 y tantos pesos en México Y si lo pre-ordenas Te lo van a estar descontando A 7,99 Y en cuanto al lanzamiento De este port para Android De momento no tenemos todavía Fechas específicas Pero también lo van a estar sacando por allá Nada más que en Android Van a ser algo un poco diferente En Android van a sacarlo gratis Pero con los demás niveles Desbloqueables con dinero Como lo hicieron con Mario Run Y otro punto muy importante De este juego Es que va a tener soporte para mandos Ya lo confirmaron los desarrolladores Por ahí en las redes sociales Pues ya saben que en cuanto salga para Android Aquí va a tener un gameplay en el canal De momento les dejo lo que es el registro Para toda la gente que sea de iOS Es más Dejen su like Y comentenme si son de iOS No sé si hay gente de iOS viéndome Porque creo que la mayoría Creo que todos acá son de Android Y entre otras noticias Tenemos que play una nueva de las móviles Se actualizó el día de ayer Mucha gente me estaba comentando Monster hace un gameplay Pero realmente no creo que era necesario Hacer un gameplay Porque no siento que les iba a llamar la atención Realmente Seamos sinceros Cuando subo gameplays de las actualizaciones de PUBG La gente como que meh Le da igual Entonces mejor lo meto en las noticias Y comentarles que O sea ya todo el mundo sabe que se actualizó Ya todo el mundo sabe que trae el modo 4 contra 4 Que trae lo que son huellas en Bikendi En cuanto a los pies En cuanto a los vehículos También dejan huellas en la nieve Pero lo más grave de esto No es como que las novedades O sea trae todas las novedades de Godzilla y demás Pero eso no es lo importante Eso todo el mundo ya lo sabe El problema con esta versión es que Trae muchísimos problemas Y ahorita Tencent no está contestando Bueno a mí personalmente no me han contestado correos Y en Twitter tampoco contestan a la gente La gente está muy indignada Porque esta actualización tiene muchísimos errores En cuanto a la interfaz Hay gente que por ejemplo no tiene notch Y les sale la interfaz como si tuviera notch Con una barra negra arriba Aunque lo cambien en ajustes Porque hay una opción para quitar el notch en ajustes Y esto Pero aunque lo cambien en ajustes No se les cambia la interfaz También hay otros que me han comentado Que la interfaz se les ve como apretada Hacia los lados O sea como que los botones Todos están más hacia el centro Y la interfaz principal Del menú principal Que también se les ve apretada Y no sé exactamente por qué hicieron esto Pero ahora pasó Y también tenemos que ahora está crasheando bastante Me ha pasado incluso a mí En iOS Y en Android Cuando quiero expectear gente Se me crashea Por ejemplo Veo que un amigo está jugando Y lo intento expectear Y de tres veces que lo intento expectear Nada más entra una O sea tengo que intentarlo Tres veces Hasta la tercera quiere O sea crashea constantemente Y también tenemos que las huellas Ya no se escuchan tanto Aunque la gente esté cerca de ti Tenemos un montón de errores Muy graves Que espero Tencent solucione Con un parche muy pronto Porque la gente está indignada En redes sociales Quejándose de esta actualización Y hablando de esta actualización También la presentaron En la E3 En un mini stand Un poquito antes Del de Call of Duty Mobile Y hablaron un poquito De todo lo nuevo De la 0.13 Con lo que son El modo 4 contra 4 Y todo esto Y tampoco Tuvo mucha cobertura O sea mucha gente Ni se dio cuenta De esta presentación Igual si la quieren checar Se las dejaré en la descripción completa Para que la vean Y entre otros temas Tenemos que hace unos días Salió la nueva beta De Saint Seiya Awakening Ya por fin en inglés Recordarán que se los traje En chino hace muchísimo tiempo Y se encuentra ahorita En una especie de mini beta Porque pues abrió Del 6 al 10 De junio Y después lo abrieron Del 12 al 20 Espero lo expandan Un poquito más Porque pues ahorita No queda mucho Para disfrutarla Pero igual si lo quieren descargar Tiene un peso aproximado De 2.5 GB Si sé que está enorme Pero realmente está muy padre Es un RPG por turnos En el cual tienes que Pasar toda la historia De Saint Seiya Desde la batalla intergaláctica Después lo que son Las 12 casas Hasta tengo entendido Que viene lo de Hades Y está increíble gente O sea gráficamente Se ve muy bien Y a comparación De la primera versión china Que les traje Esta corre todavía mejor Lo pueden encontrar En la página de Optodown Si es que la Play Store No te deja descargarlo Y todo este asunto Con la E3 No termina por acá Sino que también Ayer presentaron Un mini stand Un nuevo trailer De Pascal Swagger Este juego Que les he comentado Durante meses Que yo estoy esperando Con ansias A que salga Es una especie como que De copia de The Witcher Pero para móviles También va a estar Siendo para Playstation Tengo entendido Y a lo que me di cuenta En este nuevo trailer Es que gráficamente Mejoró todavía más A comparación De los primeros trailers Y se ve simplemente Hermoso Que de verdad Que ya se están tardando Demasiado en sacarlo Ni siquiera tenemos Betas Ni chinas Ni nada O sea está simplemente En trailers Y en lo que fue la E3 Dejaron que varias personas Lo jugaran en el stand O sea ellos tienen Su propia beta Que estaban dejando Que jugaras Pero no la han sacado Yo con ganas De haber estado ahí Y no sé Pasarme la peca Acá en secreto No sé Algo Es que realmente Urge tener ese juego Que creo que va a estar Increíble En otras noticias Tenemos que Emu The Shit Acaba de liberar En su canal Un nuevo gameplay El día de ayer De su proyecto Dragon Ball Unreal Para PC Y para Android Aunque cabe destacar Que la descarga Más reciente De la última actualización Nada más es para PC Pero él comenta Que en unos días Va a estar dando La versión de Android En su Discord Y como pueden ver En pantalla Pues este juego Está increíble O sea tenemos Ya rato Esperándolo Que se actualizara O poder descargarlo Porque realmente Esta persona Sube muchos trailers Y nos tiene esperando Y esperando Y esperando Es el proyecto Más famoso Me atrevo a decir Que si es el proyecto Más famoso De Dragon Ball En Unreal Tú buscas Dragon Ball HD O juegos de Dragon Ball En HD Y lo primero que te va a salir Son fotos de sus juegos Porque él es una persona Que tiene ya años Pues hypeando este proyecto Ahora esta nueva versión Ya cuenta con Bastantes personajes Como por ejemplo Goku Ultra Instinto Perfeccionado Goku Ultra Instinto Normal Goku Super Saiyan 4 Vegeta Super Saiyan 4 Tiene muchas opciones Ahora que no tenía antes Tiene un peso aproximado La versión de PC De 7.5 GB Y la descarga Está en su Discord Y básicamente Él comenta Que para que tú lo descargues Tienes que ir a su Discord Que yo no puedo Y que nadie puede Dejarle en directo Porque pues él se enoja Y te puede dar un strike En tu canal Entonces lo que tienes que hacer Es ir a su canal Vas a la descripción A su Discord Te metes a su Discord Y hay una parte Donde está el área de descargas Y ahí lo puedes descargar fácilmente O sea ahí te dan las descargas En Discord Y también ahí está en su Discord La descarga de la versión móvil Que salió hace unos meses Por si la quieres checar Igual está increíble Pero esa versión móvil Que tiene ahorita en Discord Es la antigua La nueva creo que va a salir Como en una semana El comentaba por ahí En otras noticias Vamos a estar hablando De Fortnite Del cual se actualizó Este 12 de junio A la versión 9.21 En la cual cambiaron Muchas cosas En la ribera Repipi La cual aparentemente Estuvo bajo el ataque De vikingos y demás Y también van a estar Implementando Un nuevo modo de juego Que pronto todavía no Todavía en el momento Que estoy grabando esto Todavía no está Pero posiblemente Mañana lo implementen Y algo que me perturbó Bastante Es que por fin Se ha revelado la cara Del conductor del autobús Y... Es esta cosa extraña What the fuck Parece un demonio No sé qué sea Pero aparentemente Él es el conductor De Fortnite Al que siempre le agradecemos Ha sido como que Mi mente explotó Es como no sé Si han visto La vaca y el pollito Que por ejemplo Nunca se veía La cara de sus papás Así es como que Ver la cara De un personaje Que no sabías quién era Es como What Y ver esa cara Es todavía más perturbador Pero bueno Quiero que me comenten Creo que fue la noticia Creo que de este video Fue la cosa que más me perturbó Realmente la cara Del conductor de Fortnite Y pues ya saben gente Que no olviden utilizar Código MonsterDroid En la tienda Cada 15 días Se quita Así que pónganlo Cada 15 días Porfa Para que apoyen al canal Y cada que hagan compras O lo que sea con el código Me lo pueden enviar por Twitter Y voy a estar agradeciendo Y dando retweets Y saludando Por allá A todas las personas Que apoyan con el código Y pues en sí gente También tenemos Varios cambios en el mapa No solamente Lo de Rivera Repipi Sino que también Parece ser que hay piedras Moviéndose por el mapa Y tenemos que también Van a estar implementando En estos días Lo que es un nuevo Modo de juego Por equipos Y también algo Muy muy importante Que este nuevo parche Que sacaron Mejoró bastante El rendimiento Realmente se nota Una fluidez Increíble O sea es precioso Creo que ahora Si está más jugable El juego Quiero que me comenten Que tal lo ven ustedes Aquí en pantalla Y pues ahora si Por mi parte Gracias a todo por este video Espero que les haya gustado Ah por cierto El APK De la versión 9.21 Va a estar en la descripción Porque me han estado pidiendo Voy a Monster Tienes APK La versión más reciente Hay gente que lo ocupa Porque el instalador No les deja Pues descargarlo Entonces yo les dejo El APK De la versión 9.21 En la descripción Para que ustedes lo descarguen Tiene un peso ahora De 4.89 GB Si Ya pesa casi 5 GB Fortnite El APK no El APK pesa 100 y algo Pero el APK después descarga Los casi 5 GB Así que Si está cada vez más pesado Este juego Pero pues así está la cosa Y como noticias De última hora Gente les voy a traer Un tremendo notición Y es que Call of Duty Mobile Ya está disponible En IOS La beta de Australia Así es Tuve que cancelar Este video Y volver a editarlo Y volver a subirlo Con esta noticia Porque me acabo de enterar Por la cuenta de Twitter Arroba CodeMobile Guión bajo Es Todos los créditos Van hacia ellos En pantalla Pondré la imagen Ahí te explican Cómo hacer una cuenta En Australia Después vas a la tienda De Australia Después descargas ProtonVPN Y ya con este Vas a poder entrar A jugar En Call of Duty En IOS Vale gente El link Con todo lo necesario Va a estar en la descripción Para que ustedes lo chequen Y ustedes hagan su cuenta Y me cuenten Qué tal les funciona Y pues nada gente Ahora sí por mi parte Gracias a todos por este video Espero les haya gustado Si lo vieron todo Quiero que me comenten Hashtag La tía perturbada Porque así quedé Perturbadísimo Después de ver al conductor De Fortnite Es que Qué es eso Es un Sabes qué parece Como un demonio de Doom No sé si han jugado Doom 3 Salen como unos demonios así Pero esos vuelan No sé Parece un demonio de Doom Sabes Pero bueno El punto es que No me esperaba ver algo así De un juego tan inocente Como Fortnite Es lo que Como que What Pero bueno gente Por mi parte Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Chau